Vamos, Mitrola Dica Aplanteando de luna el río lleno Y hay un barco que vuelve del mar Con un dulce pedazo de hielo Con un viejo que a comenzar Con un grito perdido en el viento Porque cada remo cantará Con un vaso de alcohol y de miedo Tras el vicio espaneado de un bar La cantina llora siempre que te goza Cuando tocarte a los pianos su acordeón El italiano, la cantina Que es un poco de la vida No te estaba secundida atrás No te estaba secundida atrás de un barco que te goza